Parte de la belleza y de la historia de Córdoba la tienen cada uno de los barrios que la conforman. San Vicente es parte de esos barrios legendarios y llenos de historia de nuestra provincia. Seguimos recorriendo este barrio en un nuevo aniversario. Esta casa la encarga un norteamericano en el año 17 a los talleres Eiffel de Francia y con la particularidad de que querían aparecer, al parecer, hacer una industria, digamos, el preensamblado de la casa. Tanto es así que la casa es totalmente desarmable, es tipo ferrocasilera, tiene 240 paneles abajo, el techo no lo he visto cuántos son, y está agarrada por 10.000 torneos. Yo la encargo un norteamericano, ese norteamericano se la vende a don Carlos Brunner, un alemán de aquellos años, y el tiempo que él vive acá, después se la vende a don Juan Bartolini. Don Bartolini se la alquila a don Carlos Brunner por 2 pesos con 50 de la época. Eso fue en el año 36. 36, 37 la compra, don Isaia Pérez Córnejo, que es el actual titular dueño de la casa. Esta fallecida en el año 57, la cual tenemos la placa nosotros acá, la conservamos. La última heredera de él muere en el año 2001, que es la doña Ema Pérez Córnejo, y esta casa quedó abandonada. Y nosotros como vecinos del barrio, no sabíamos la lástima que nos causaba que esto se viniera abajo y que nadie nos hacía nada, entonces decidimos los vecinos tomarla porque estaba en peligro de usurpación, de gente de mal vivir, y como vecinos del barrio no queríamos eso. Pero la recuperamos para la casa de la cultura, que no es para otra cosa. Y aprovechando, digamos, las particularidades que tiene la casa, que es única en el país, en cuanto a las cosas que vinieron junto con esta casa, tres molinos de 35 metros de altura y la vuelta al mundo, que está en el Parque Sarmiento. Que iban para Tucumán y no sabemos por qué quedaron en Córdoba. Tenemos visitas guiadas, ahora está todo parado por la pandemia, pero después seguiremos, cuando termine esto, seguiremos con la cultura, no solamente para el circuito turístico, sino que también para la cultura de las escuelas primas y hay secundarias que visitan permanentemente. Y no obstante eso, vienen tercero y cuarto año de Ingeniería y Arquitectura de las dos universidades de Córdoba. También vienen a visitarnos y están asesorándonos profesionales de ambas instituciones. Mañana no solo homenajeamos el Día de la Bandera, sino que también el Día del Padre. Y nos despedimos de esta manera, justamente saludándolos y homenajeándolos a ellos en su día con este emotivo y bellísimo video que realizamos el año pasado para homenajear al Padre en su día. Los esperamos el próximo sábado aquí a las 13 horas y que mañana puedan disfrutar de este Día del Padre tan especial, pero no olvidándonos, abrazándolos y dándoles muchos saludos a los que lo pueden tener cerquita y a los que no a la distancia para que podamos festejarlo, pero seguirnos cuidando en esta época de pandemia. Nos vemos el próximo sábado. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida No permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida Hay tanta pequeña humanidad, nuestra humanidad En ser vecina Merecer la vida, en ser irse vertical Más allá del mal, de las caídas Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida La bienvenida Auspiciaron este programa Comuna de los Cedros y Municipalidad de La Tordilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!